El presidente se mandó una cuenta pública de más de 3 horas hablando de todos los temas pero no nos dijo lo que hay detrás. Nos habló de feminismo pero no nos contó que tiene la mayor tasa de violaciones de los últimos 20 años. Prometió ser el gobierno del medio ambiente pero tiene la menor aprobación de proyectos de evaluación de impacto ambiental y su gestión de incendios tuvo como resultado que se quemaran más hectáreas de bosque en un año que en los 5 años anteriores juntos. Habló de unidad pero no encontró nada mejor que exacerbar al máximo la conmemoración del suceso más divisorio de la historia del país como es el 11 de septiembre. Prometió responsabilidad económica y tenemos la inflación más alta desde el 94 y más sé que en números rojos. Somos parte de los 20 países que menos crecerán este año y el tan celebrado superávit fiscal no duró nada. Estamos en déficit de nuevo. Nos dijo que la seguridad es un derecho humano pero tenemos la tasa más alta de homicidios de los últimos 20 años además de indultar delincuentes y patrocinar museos que celebran la violencia. Nos prometió educación de calidad y su ministro en vez de estar preocupado del enorme aumento en inasistencia y deserción escolar está empeñado en su agenda de educación sexual con enfoque de género. Habló de empleos dignos y ya el problema no es que no sean dignos es que cada vez hay menos empleo. De hecho sin contar la pandemia tiene la tasa más alta de desempleo de los últimos 13 años. Y por último le echó la culpa al rechazo de la reforma tributaria por el incumplimiento de sus compromisos y no a la fortuna que se está gastando en 94.000 nuevos empleados públicos. Esto es lo que le debió haber contado a los chilenos.